Hoy leeremos de Guy de Maupassant el crimen del tío Bonifacio. Digamos de el autor, en cuanto a su narrativa corta, que son especialmente destacables sus cuentos de terror, género en el que es reconocido como maestro a la altura Dercat Alan Poe. En estos cuentos, narrados con un estilo ágil y nervioso, repleto de exclamaciones y signos de interrogación, se echa de ver la presencia obsesiva de la muerte, el desvarío y lo sobrenatural. Y ya damos comienzo. El crimen de Bonifacio. Espero que te guste. El crimen del tío Bonifacio. Aquel día, Bonifacio, el cartero, al salir de la casa de correos, comprobó que su recorrido sería menos largo que de costumbre, y sintió una viva alegría. A su cargo estaba toda la campiña alrededor del villorrio de Villeville, y cuando volvía de noche, con su largo paso agitado, a veces llevaba más de cuarenta kilómetros en las piernas. Así, pues, el reparto quedaría hecho enseguida. Hasta podría vagabundear un poco en el camino y volver a casa hacia las tres de la tarde. ¡Qué suerte! Salió del villorrio por el camino de Essen en Mari y empezó su trabajo. Era junio, el mes verde y florido, el verdadero mes de las llanuras. El hombre vestido con su blusa azul y un quepis negro con galón rojo atravesaba por estrechos senderos los campos de colza, de avena o de trigo, sepultado hasta los hombros de las cosechas, y su cabeza, pasando por encima de las espigas, parecía flotar en un mar de encalma verdeante que una brisa ligera ondulaba blandamente. Entraba en las granjas por la cerca de madera plantada en los taludes que sombreaban las hileras de hallas y, saludando por su nombre al campesino, «¡Buenos días, señor!», le tendía su periódico. El granjero se limpiaba la mano en la trasera de los pantalones, recibía la hoja de papel y la metía en el bolsillo para leerla tranquilamente después de la comida del mediodía. El perro, alojado en un barril, al pie de un manzano inclinado, ladraba furiosamente tirando de la cadena y el peatón, sin volverse, reanudaba el camino con la postura militar, alargando sus grandes piernas, el brazo izquierdo sobre su cartera y el derecho manejando un bastón que marchaba, como él, de forma continua y presurosa. Repartió sus impresos y sus cartas en el caserío. Luego volvió a ponerse en marcha a través de los campos para llevar el correo del recaudador que vivía en una casita aislada a un kilómetro del villorrio. Era un recaudador nuevo. Llegado la semana anterior y casado hacía poco, recibía un periódico de París y, a veces el cartero, cuando tenía tiempo, echaba una ojeada sobre el impreso antes de entregárselo al destinatario. Así, pues, abrió la cartera, cogió la hoja, le sacó de su faja, la desplegó y empezó a leerla mientras caminaba. La primera página no le interesaba casi nada. La noticia le dejaba frío, siempre saltaba directamente a las finanzas, pero la crónica de sucesos lo apasionaba. Eran muy apuntantes ese día. Se emocionó tan vivamente incluso con el relato de un crimen cometido en la barraca de un guardabosque que se detuvo en medio de un campo de trébol para leerlo despacio. Los detalles eran espantosos. Un leñador al pasar muy de mañana junto a la vivienda forestal había observado un poco de sangre en el umbral, como si alguien hubiera sangrado por la nariz. —¿Habrá matado algún conejo esta noche el guarda? —pensó. Pero al acercarse se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta y la cerradura había sido rota. Sobrecogido entonces de miedo, corrió al pueblo para avisar al alcalde que se llevó de refuerzo al guarda rural y al maestro, y los cuatro hombres volvieron juntos. Encontraron al guarda forestal degollado delante de la chimenea, a su mujer estrangulada debajo de la cama y a su hijita de seis años asfixiada entre dos colchones. El cartero quedó tan impresionado ante la idea de aquel asesinato, cuyas horribles circunstancias se le parecían una tras otra, que sintió flojeras las piernas y dijo en voz alta, «¡Diablo! ¡Qué canallas son algunas gentes!» Luego volvió a meter el periódico en su faja de papel y reanudó su marcha con la cabeza llena de la afición del crimen. No tardó en alcanzar la casa del señor Chapatis. Abrió la barrera del jardincillo y se acercó a la casa. Era una construcción de escasa altura que solo tenía una planta baja rematada por un tejado abuardillado. Estaba a una distancia de 500 metros por lo menos de la casa más próxima. El cartero subió los dos peldaños de la escalinata, puso la mano en la cerradura, trató de abrir la puerta y comprobó que estaba cerrada. Entonces se dio cuenta de que los postigos no habían sido abiertos y de que nadie había salido aún ese día. Una inquietud lo invadió porque el señor Chapatis desde su llegada se había levantado bastante bien pronto. Bonifacio sacó su reloj. Solo eran las siete y diez de la mañana. Así, pues, había llegado con casi una hora de adelanto. No importa, el recaudador habría tenido que estar de pie. Entonces dio la vuelta a la casa caminando con precaución, como si corriera algún peligro. No observó nada sospechoso salvo unas pisadas de hombre en un arriate de fresas. Pero de repente se quedó inmóvil, petrificado de angustia al pasar delante de una ventana. En la casa alguien gemía. Se acercó. Saltando sobre un lindero de tomillo, pegó la oreja al sobradillo para escuchar mejor. Seguro, alguien estaba gemiendo. Oía con toda claridad largos suspiros dolientes, una especie de estertor, un ruido de lucha. Luego, los gemidos se hicieron más fuertes, más repetidos, se acentuaron, más se convirtieron en gritos. Entonces Bonifacio, sin dudar, ya de un crimen estaba cometiéndose en aquel mismo momento en casa del recaudador, escapó a todo correr. Volvió a cruzar el jardincillo, se lanzó a través del llano por en medio de las cosechas, corriendo a toda velocidad que le permitían sus piernas, sacudiendo la cartera que le golpeaba los riñones, y llegó extenuado, jadeante, enloquecido a la puerta de la gendarmería. El cabo Malatur arreglaba con puntas y un martillo una silla rota. El gendarme, Rautier, sujetaba entre sus piernas el mueble averiado y colocaba la punta en los bordes de la rotura. Entonces el cabo, masticándose el bigote, con los ojos desorbitados y humedecidos de atención, daba golpes, golpes, sobre los dedos de su subordinado. El cartero, en cuanto los divisó, gritó, —¡Vengan de prisa! ¡Están asesinando al recaudador! ¡Rápido, rápido! Los dos hombres abandonaron su trabajo y levantaron la cabeza, esas cabezas asombradas de gente a la que se sorprende y se molesta. Bonifacio, al verlos, más sorprendidos, que presuroso, repitió, —¡Rápido, rápido! Los ladrones están en la casa. He oído los gritos. ¡Hay que darse prisa! El cabo, dejando su martillo en el suelo, preguntó, —¿Qué le ha dado conocimiento de ese hecho? El cartero respondió, iba a llevarle el periódico y dos cartas cuando observé que la puerta estaba cerrada y que el recaudador no se había levantado. Di una vuelta a la casa para enterarme y oí gemidos como si estuvieran estrangulando a alguien o le hubieran cortado el pescuezo, y entonces echa a correr a toda prisa para buscarles a ustedes. ¡Hay que darse prisa! El cabo, levantándose, dijo, —¿Y no ha prestado auxilio a nadie? El cartero, asustado, respondió, —Temía no ser suficiente por el número. Entonces el gendarme, convencido, anunció, —Sólo el tiempo de vestirme y voy con usted. Y entró en la gendarmería, seguido por su soldado que llevaba la silla. Salieron casi enseguida y los tres se pusieron en camino a paso gimnástico hacia el lugar del crimen. Al llegar cerca de la casa, aflojaron el paso con precaución y el cabo sacó su revólver. Luego penetraron muy despacio en el jardín y se acercaron al muro. Ningún rastro nuevo indicaba que los malhechores se hubieran marchado. La puerta seguía cerrada, las ventanas también. —¡Ya los tenemos! —murmuró el cabo. El tío Bonifacio, palpitante de emoción, le hizo pasar al otro lado y señalándole un sobradillo, dijo, —¡Ahí es! Y el cabo avanzó completamente solo y pegó su oreja a la tabla. Los otros dos esperaban dispuestos a todo con los ojos clavados en él. Estuvo mucho tiempo inmóvil, escuchando. Para acercar mejor la cabeza al postigo de madera se había quitado el tricornio y lo sostenía en la mano derecha. ¿Qué esperaba? Su figura impasible no revelaba nada, pero de pronto su bigote se erizó. Sus mejillas se plegaron como en una risa silenciosa y, saltando de nuevo el lindero de Boch, volvió hacia los dos hombres que lo miraban con estupor. Luego les hizo señas de seguir caminando de puntillas y, volviendo hacia la entrada, ordenó a Bonifacio que deslizara el periódico y las cartas por debajo de la puerta. El cartero, desconcertado, obedeció sin embargo con docilidad. —Y ahora en marcha, dijo el cabo. Pero, nada más pasar la barrera, se volvió hacia el cartero y con aire de guasa, con una sonrisa burlona de los labios y los ojos saltones y brillantes de alegría, —¡Qué pícaro es usted! El viejo preguntó. —¿Por qué? —Lo he oído, le juro que lo he oído. Pero el gendarme, sin poder aguantarse, estalló en carcajadas. Reía como quien se asfixia con las dos manos sobre el vientre, plegado en dos, con los ojos llenos de lágrimas, con horribles muecas en torno a la nariz y los otros dos estupefactos lo miraban. Pero como no podía hablar ni dejar de reír ni dar a entender lo que tenía, hizo un gesto, un gesto plebeyo y licencioso. Como seguía sin comprenderle, lo repitó varias veces seguidas, señalando con un gesto de cabeza a la casa que seguía cerrada. Y su soldado, comprendiendo de repente, a su vez estalló en una risotada formidable. El viejo seguía estupefacto entre aquellos dos hombres que se destornillaban de risa. Por fin el cabo se tranquilizó y lanzando al vientre del viejo una gran palmada de hombre que bromea exclamó —¡Ah, qué bromista, maldito bromista! Nunca olvidaré el crimen del tío Bonifacio. El cartero abría los ojos enormes y repitió —¡Les juro que lo he oído! El cabo se echó a reír de nuevo, su gendarme estaba sentado en la hierba de la cuneta para destornillarse de risa a sus anchas. —¡Ah! ¿Con qué has oído? —¿Y a tu mujer? —¿La asesinas así, eh, viejo bromista? —¿Mi mujer? Y se puso a reflexionar largo rato, luego continuó. —Mi mujer, sí, berrea cuando le zurro la balana, pero ¿berrear es eso, berrear o qué? —¿Es que el señor Chapatis estaba pagando a la suya? Entonces el cabo, en un delirio de alegría, le hizo dar vueltas por los hombros como una muñeca, y le sopló al oído algo que dejó al otro abrumado de asombro. Luego el viejo, pensativo, murmuró —¡No, así nunca! Así nunca, así nunca, no dice nada la mía. Jamás habría creído sería posible. Se habría jurado que la martirizaban. Y confuso, desorientado, avergonzado, reanudó su camino a campo otra vez, mientras el gendarme y el cabo, sin dejar de reír y gritándole de lejos burdas bromas, miraban alejarse su guepi negro sobre el mar tranquilo de las cosechas. Fim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!